Tu risa es como el murmúo De la brisa en el palmar tu cintura tiene el talle de una rosa natural Tu simulas la elegancia del vuelo del gavilán Un símbolo de pureza deja tu boca al besar Ojos negros que pusieron mi pensamiento a volar Igual aquel prisionero que encontró su libertad Tus ojos son dos luceros que no llego a descifrar Uno me dice te quiero y otro me dice quizás Y así va pasando el tiempo sin saber en realidad Si es amor lo que tu sientes o es capricho nada más Un minuto estoy contento otro se me va a endudar Y a pesar del desaliento solo pienso en adorar Que hermoso es sentirte cerca de mi amor Cuando empiezo a despertar Hermoso es ver este sueño convertido en realidad Y compartir tantas cosas que da la felicidad Mirar el camino triste cuando se que ya te vas Y caminar por los campos bañados por el rocío Tenerte siempre a mi lado para evitar el hastío Cobijarte por las noches para que no sientas frío Y confundir entre sueños tu corazón con el mío